Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este jueves. En Guanajuato no se han presentado casos de hepatitis aguda infantil, pero sí uno de hepatitis tipo A. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud en Guanajuato, explicó que se trató de un menor de edad que fue detectado en el Hospital Pediátrico de León y que el paciente se recuperó de manera favorable en su casa. A nivel mundial se han reportado poco más de 650 casos de hepatitis aguda infantil, mismos que sí ponen en riesgo la salud de los pacientes. La iniciativa para prohibir animales de carga pretende que los burros, mulas y caballos dejen de empujar carretas y sean sustituidos por triciclos o carritos, dependiendo del giro del negocio, mientras que los animales serán puestos en adopción. Durante entrevista con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, detalló que la propuesta que fue inscrita en la sesión de ayuntamiento pasada tiene por objetivo erradicar el maltrato animal, evitar accidentes viales, así como que las personas que utilizan animales de carga para su negocio encuentren otro mecanismo donde puedan continuar trabajando. La prohibición de los animales de arrastre será para la zona urbana y a través de un artículo transitorio se explicará la parte del apoyo económico que ya se tiene contemplada. La aplicación de operativos mochilas es anticonstitucional y solo populismo punitivo, así lo dijo Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe. En días pasados, el plantel de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guanajuato, en Silao, regresó a clases virtuales luego de que surgiera el rumor de un tiroteo. Ahora varias autoridades han pedido operativos de mochila segura. Ante esto, el defensor de derechos humanos destacó que en México y en Estados Unidos viven contextos distintos, pues en Estados Unidos es legal comprar armas, particularmente de alto poder, y se suma a discursos de odio, supremacía y racismo. Continúen pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde vean la información que les presenta Bania Jaramillo.